Hola, ¿qué tal amigos de vida y éxito? Mondeliz apuesta por ser el mejor lugar para trabajar. ¿Qué estrategias implementa para lograrlo? Me acompaña María Gabriela Herrera, directora senior de Recursos Humanos, Mondeliz Internacional, para contarnos más detalles al respecto. Gracias por estar con nosotros, María Gabriela. Muchas gracias a ti, Añi, por la invitación. Gracias. María Gabriela, tal vez pudiéramos comenzar por decir cuáles son las características de Mondeliz que la hacen una compañía feliz. Mira, yo comenzaría diciéndote que en Mondeliz nosotros aquí apostamos por ser el mejor lugar para trabajar para nuestros empleados, obviamente, y allí nosotros tenemos un montón de características. Lo primero es proveer un lugar que sea flexible, un lugar donde la agenda de diversidad e inclusión esté en el centro, un lugar también donde nuestros colaboradores puedan continuar desarrollándose día a día, aprendiendo día a día, y un lugar también donde una agenda de bienestar esté en el centro de cada una de las actividades que nosotros realizamos. Es algo que nos tomamos muy en serio y es un pilar estratégico aquí dentro de Mondeliz. Perfecto. Y María Gabriela, tal vez si nos pueda detallar un poquito cuáles son algunos programas, iniciativas o acciones que implementa Mondeliz para generar esa satisfacción en los colaboradores, en los equipos de trabajo. Mira, yo comenzaría que la principal iniciativa que nosotros hacemos acá en Mondeliz es escuchar. Pues por aquí podemos empezar a medir, a entender cuáles son las necesidades, las prioridades de nuestros empleados y por ahí ocurremos una encuesta que le llamamos nuestra encuesta de engagement, es decir, nuestra cuenta de compromiso, la cual hacemos anualmente y en la cual escuchamos temas como qué tan felices se están sintiendo ellos trabajando dentro de Mondeliz específicamente, qué tan de acuerdo satisfecho se sienten con nuestra agenda de diversidad e inclusión, qué tan ágiles somos, qué tan clara está nuestra estrategia, qué tan desarrollados se están sintiendo. Entonces, a partir de esa encuesta que nosotros hacemos anualmente, comenzamos a diseñar específicamente cuáles van a ser esas iniciativas. Te podría nombrar, por ejemplo, dos. Una tiene que ver con nuestro trabajo flexible, es trabajo flexible, tiene ahí un montón de temas súper, yo diría increíbles acá en Mondeliz. El primero es horario de trabajo con mayor flexibilidad. Nosotros tenemos también trabajo remoto, tenemos días que tú te puedes tomar al año para temas personales que nosotros pues obviamente son pagos dentro de la compañía. Tenemos los viernes flexibles en los cuales puedes salir más temprano para dedicar tiempo a tus familiares. Entonces, bueno, yo creo que eso es espectacular dentro de las iniciativas que nosotros manejamos. Y otra tiene que ver con nuestra agenda de bienestar. Allí nosotros tenemos un monto que damos mensualmente para nuestros empleados para que ellos lo puedan disfrutar en diversas agendas. Pueden ser agendas educativas, pueden ser de bienestar de salud, bienestar físico. Y lo lindo, creería yo, de esta iniciativa específicamente es que es súper flexible. Entonces, independiente del momento de vida en el que tú estés, estés casado, tengas mascota, estés soltero, pues lo puedes usar para diversos temas. Para educación, lo puedes disfrutar, por ejemplo, para una acción en un club, para llevar a tu familia. Entonces, creo que es una de las grandes iniciativas también que hemos propuesto aquí dentro de Mondeliz. Y muy importante que todas esas iniciativas también permiten conciliar la vida privada con la vida laboral de los colaboradores. Así es. Ok. Y María Gabriela, ¿cómo ha impactado en la cultura organizacional de Mondeliz, en la productividad y en la retención de talento de la empresa, pues todas estas iniciativas y demás que implementan? Mira, yo te diría que no van desligados, de hecho, van muy en conjunto todo lo que tiene que ver con el bienestar y esa felicidad que hablábamos al inicio de nuestros empleados y los índices de productividad de nuestra organización. Entonces, te podría decir que durante los últimos tres años nosotros acá en Mondeliz hemos crecido exponencialmente. Y ahí te diría, son números bien relevantes, y es un crecimiento a doble dígito. Y también te podría decir que nuestra meta de que el 2030 es doblar nuestro negocio. Entonces, pues te puedes dar cuenta que el bienestar, que la felicidad, pues también trae retorno y trae una rentabilidad mayor para la organización. Y también dentro de esta encuesta de engagement o de compromiso que te comentaba al principio, nosotros hoy en día estamos al 89% de compromiso de nuestros empleados internamente hacia Mondeliz, lo que nos ubica en el 25% de CPGs o empresas de consumo masivo a nivel mundial. Y nuestra meta para el 2030 es estar en ese 10% top de grandes compañías para trabajar. Definitivamente, la cultura de una organización es lo que hace feliz al equipo. Es una cultura de empoderamiento, es una cultura donde puedas ser tú mismo, es una cultura de tomar riesgos y aprender todo el día. Y por eso es que me siento tan feliz también de estar trabajando en una organización como Mondeliz. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, María Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues habernos empleado también de todos estos detalles que hacen de Mondeliz, una pues compañía feliz para todas las partes interesadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andy.